Música Querido pueblo de San Fernando, te habla Efraín Yadala. Quiero invitarte a compartir con el próximo presidente de la república, Enrique Caprilo Maldonso. Ponte tu gorra, lleva tu bandera. Nos vemos en el recreo el próximo miércoles 22 a las 7 de la mañana. Si hay un camino. Música Música